Y bueno, ahora si os parece entramos en este típico capítulo introductorio en el que vamos a definir un poco la materia, vamos también a situarla históricamente y hablar de la metodología con la que trabajan los autores, estudian psicología y lenguaje o psicolingüística. Son dos términos completamente intercambiables. Originalmente se utilizó psicolingüística porque al principio había una relación más estrecha entre la lingüística y la psicología y ahora quizás se prefiere más psicología y lenguaje, pero las dos son indistinguidas. Son profesionales de la psicología que se dedican a estudiar cómo los seres humanos procesamos el lenguaje. Hay varias definiciones que aparecen en el manual, en el cuadro 1.1. A mí quizás la que me parece más intuitiva es la de Ellis y Ridley que dice, nosotros queremos saber qué ocurre, se refiere a los psicolingüistas, a los psicólogos del lenguaje, queremos saber qué ocurre dentro de las cabezas de las gentes cuando hablan, cuando escuchan, cuando escriben o cuando leen. Yo creo que también lo podemos definir como el estudio de cómo enviamos y recibimos implantes mentales. Porque ahora, cuando yo estoy hablando, lo que estoy haciendo es insertaros en vuestras cabezas un mensaje. Un mensaje que antes de ser lenguaje tenía otra morfología, tenía otra naturaleza. Era un pensamiento, era una idea, era un componente mental que estaba en mi cabeza, de una forma que no entendemos demasiado bien, pero que he codificado en un lenguaje que compartimos aquí. Confío que todo salga en castellano, porque si no estaríamos en un problema. Y vosotros habéis tenido que hacer el proceso contrario, habéis tenido que descodificarlo para generar en vuestra cabeza otra idea mental, que confío que sea parecida a la que tengo yo, porque ya no podemos saberlo. Luego continuaremos hablando de eso. Ahora vamos a seguir definiendo lo que es la psicología del lenguaje. Es un proceso psicológico básico. Habéis tenido cantidad de asignaturas que son procesos psicológicos básicos. En la forma tradicional de dividir esos procesos, pues se hacía en motivación, emoción, atención, percepción, memoria, aprendizaje, lenguaje y pensamiento. Tenéis una asignatura dedicada a cada uno de ellos. Son los procesos psíquicos más básicos que estudiamos en el laboratorio y esa división en realidad es un poco artificial. Es una división para diferenciar entre profesionales, que en realidad muchas veces confluyen, porque ¿cuándo podemos diferenciar entre percepción o atención? O entre atención y memoria, pues no es fácil. Veremos aquí que a veces no es fácil diferenciar entre lenguaje y pensamiento, porque entender el lenguaje supone también inferir muchas cosas, supone dotar de significado a lo que recibes, completándolo con información que es extralingüística, que es información sobre tu conocimiento general del mundo. Simplemente con lo que obtenemos de una frase, si solamente nos limitáramos a ello, no podríamos entender bien el mensaje. Necesitamos un contexto, necesitamos apoyarnos en nuestro conocimiento previo y también en las frases que hemos dicho en los instantes anteriores. Los campos básicos de estudio de la psicología del lenguaje son tres. La comprensión del lenguaje, ya sea lenguaje hablado o sea lenguaje escrito. Aquí vamos a dedicarle un capítulo a la lectura y el resto de capítulos van a estar más centrados en el lenguaje oral, el lenguaje verbal. Pero ambos son expresiones del lenguaje, y ambas son muy importantes. Evidentemente el lenguaje oral, el lenguaje hablado, el lenguaje verbal, existe mucho antes que el lenguaje escrito. La escritura y la lectura fue una invención cultural mucho posterior, de apenas miles de años. Realmente muy reciente. En cambio, el lenguaje hablado es muy anterior. Es un ejercicio de hace muchísimo tiempo, como luego veremos. La comprensión se refiere a cómo entendemos, cómo vosotros ahora mismo estáis haciendo un ejercicio de comprensión. Estáis escuchándome a mí, estáis leyendo lo que hay en la pantalla, o leyendo lo que tengáis en vuestro WhatsApp, estáis comprendiendo el lenguaje. La producción sería cuando producimos el lenguaje, cuando lo hablamos, cuando lo escribimos. Sin lugar a dudas, de comprensión y producción, lo más vamos a estudiar es de comprensión. Es más fácil de estudiar, porque tú lo que haces es poner una serie de estímulos al participante, le pones un experimento, le pones unos auriculares, lenguaje oral, le pones un texto en la pantalla, y lo estudias a su nivel de comprensión. La producción es más difícil de estudiar, porque es algo que el sujeto produce, y es más difícil de controlar lo que un sujeto va a producir. Ya veremos cómo, más adelante, en varias tutorías más adelante, las estrategias que se han utilizado para actividad producida. Y luego hay un tercer campo, que es lo que se llama la adquisición del lenguaje, que aquí no vamos a estudiarlo, porque tenéis una asignatura captativa que trata este tema en profundidad, que se llama así, adquisición del lenguaje. Somos parte del itinerario de psicología educativa que tenéis en la carrera. Ya sabéis que en el grado de psicología de la UNED tenéis tres itinerarios, el de clínica, el de desarrollo o educativa, y el de psicología del trabajo, psicología de la subvención. Así que adquisición del lenguaje aquí prácticamente no vamos a ver nada. Así que nos vamos a centrar sobre todo en comprensión, veremos también cosas de producción y de adquisición prácticamente nada. Bueno, como toda disciplina psicológica tiene relación con muchas otras disciplinas científicas o disciplinas académicas, pero psicología del lenguaje con la que más relacionada está es con la lingüística. ¿Qué diferencia la lingüística de la psicolingüística? Los lingüistas lo que hacen es emplear un método racional. Están preocupados sobre todo por estudiar el lenguaje, un lenguaje, una lengua concreta, estudiar sus reglas, sus componentes, pero como un producto acabado. Y además siempre intentando estudiar su representación más perfecta, para encontrar por eso las reglas gramaticales correctas de una lengua. Los lingüistas están más preocupados de ese análisis sintáctico, morfosintáctico, a veces también semántico, que pueda considerarse como la competencia perfecta de un sujeto ideal que abre el lenguaje de una forma sin errores, sin impureza. En cambio, el psicolingüista emplea en el lugar el método científico, o sea, la observación sistemática, y no le preocupa tanto el lenguaje como un producto acabado, sino el proceso por el cual entendemos o producimos el lenguaje. Y muchas veces es más interesante estudiar los errores que comete un sujeto en una situación de comprensión o de producción, que eso sea cierto. Ya sabéis que eso pasa en muchas disciplinas de la psicología. En la psicología de la percepción muchas veces es más útil. Las ilusiones perceptivas, esos errores o soluciones imperfectas de nuestro sistema. En psicología del pensamiento, que probablemente lo habría estudiado ya, pues se estudia más los errores, esos heurísticos que utilizamos en nuestro razonamiento, esos sesgos, más que aquellos casos en los que nuestro pensamiento se ha dado hasta una regla formal de la lógica. Por así decirlo, está más preocupado el psicolingüista en cómo se realiza, cómo se cocina un pastel, que en el pastel ya, como forma acabada perfecta, apetitosa y exquisita. Eso sería más el objeto de estudio del lingüista. Al principio del origen de la psicología del lenguaje, que ocurre en torno a los años 50 del siglo pasado, de la mano de la revolución cognitiva, al principio había mucha relación entre los lingüistas y los psicolingüistas. Esa relación quizás no continúa siendo tan estrecha, pero es verdad que un psicolingüista debe conocer, y aquí veremos algunas nociones de lo que serían las reglas del lenguaje para poder entender, por lo menos, la jerga, el lenguaje particular que ellos tienen. Bueno, si tenéis cualquier idea en cualquier momento, me podéis interrumpir, que yo empiezo a hablar, como veis, y no paro. Bueno, esto es a lo que me refería. La psicología del lenguaje está preocupada en cómo enviamos y recibimos implantes mentales. Por ejemplo, yo ahí estoy pensando en un animal concreto. ¿Vale? Estoy pensando. No creo que podáis ver lo que estoy pensando. ¿No? ¿Lo podéis ver? ¿Alguien tiene alguna capacidad telepática? Venga, intentadlo. Es un animal. ¿Vale? Es un animal. ¿Alguien se anima? No, que se sea muy fácil, pero lo ha hecho bien, yo hubiera hecho lo mismo. Desde casa también podéis probar. A ver si alguien es capaz de saber y pensando vivamente en ese animal. ¿Alguien se anima a decir otro? ¿Alguien tiene alguna capacidad de leer mi mente? ¿No? Bueno, decir algo, decir alguno. Es que estaría bien que coincidiera ahí. ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero qué? No, 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 no. Frío, frío. Frío, frío, frío. ¿Lo del lente rico con sombrero? Es que lo del lente rico es que sería muy fácil. ¿Lo del sombrero? No sé. No, no, no. Frío, frío. ¿Pero qué? No tan frío, pero... Bueno, es mi animal favorito. Es un murciélago, ¿vale? Es un murciélago. No sé si en casa... Mira, aquí han dicho, a ver, mono, cabalí, el corzo, lombriz, claro. Pues eso, es que no podemos leer las mentes de los demás. Porque hay gente que crea que sí. No podemos leer las mentes de los demás, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Imaginaos que eso, nuestra mente estuviera, fuera transparente, ¿no? Y estuviera públicamente, se habla con los demás. Madre mía, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo? Sobre todo, si queremos guardar algún secreto o si no queremos que se nos note que tenemos, pues a veces, una mente muy sucia, ¿no? Bueno, pero yo, si os quiero comunicar lo que tengo en la cabeza, lo que tengo que hacer es transformarlo en un código compartido. Muchas fórmulas, más allá del lenguaje habría otras, ¿no? Podría hacer un lenguaje icónico o intentar representar, si no compartiamos el mismo. Un idioma, ¿no? Intentar hacer algo que fuera representativo, ¿no? Analógico de ese animal. Pero con el lenguaje es mucho más rápido, mucho más eficaz. Si yo os digo murciélago, pues no vais a tener el problema en que eso que yo tenía en mi cabeza como una idea lo he transformado en un código compartido, lo he codificado, ¿vale? Lo he transmitido a través de un medio, en este caso un medio sonoro, gracias a mis puertas vocales, bueno, a todos mis estafonadores, vosotros lo habéis escuchado gracias a vuestro sistema auditivo. Y después de un montón de procesos complejísimos, pero que ocurren a mucha velocidad, habéis sido capaces de generar en vuestra cabeza un murciélago. No sé si será igual que el que tengo yo, no sé si al pensar en murciélago habéis pensado en Batman, como a mí ya suele pasar, o en el sistema de Biosonar que tiene los murciélagos, que me parece muy interesante, pero habéis generado algo parecido. He logrado que tengáis un implante. He logrado implantar una idea, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del hablar, vamos a hablar del escuchar, vamos a hablar del escribir, vamos a hablar también del pensar con palabras. Daos cuenta que el lenguaje no solamente es un sistema de comunicación entre personas, es también un sistema de comunicación intrapersona. Pensamos muchas veces con palabras. Resuenan en nuestra mente palabras, aunque no las pronunciemos. Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos. Eso es típico también dentro de las terapias, las autoinstrucciones. Bueno, se utiliza también psicología del deporte, ¿no? Para intentar introducir pensamientos positivos mientras estamos realizando una carrera con cualquier otro desempeño, ¿vale? Así que el lenguaje, ¿no? Que también es una forma, es un medio de pensar. No solo pensamos con imágenes, no solamente pensamos con reproducciones de lo que sentimos con nuestro sistema sexual, también pensamos con palabras, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora, como si fuéramos lingüistas, de los componentes, los átomos, los ingredientes de toda lengua, de todo sistema de lenguaje, ¿no? Esto nos va a sonar un poco a lo que estudiábamos en el instituto o lo que estudiasteis en el curso de acceso, ¿no? En la asignatura de lengua española. Fonemas, morfemas, oraciones, sintaxis, discurso, todo eso que era un poco rollo, ¿no? Pero bueno, aquí creo que puede ser nos unido, ¿vale? Y aquí hay una jerarquía de componentes, desde los componentes más atómicos hasta los componentes más globales, ¿vale? Y vamos a centrarnos sobre todo en el habla, ¿vale? Porque si hablamos de fonemas, estamos hablando del habla. Si habláramos del lenguaje escrito, serían grafemas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué son los fonemas? Pues son las unidades básicas del habla que nos permiten distinguir las palabras entre sí. A veces simplemente un fonema es la diferencia entre dos palabras, ¿no? En el libro, por este ejemplo, creo que está muy bien, ¿no? Pala y bala solo se diferencian en un fonema. La P y la B, además son fonemas bilabiales, son parecidos, se pueden confundir, ¿no? Pala y bala. Cambia completamente el significado simplemente por un fonema. En castellano tenemos 24 fonemas. 5 vocales y 19 consonantes, ¿vale? Los fonemas no son exactamente, o no corresponden exactamente a los sonidos fonéticos. Un fonema es como una idealización abstracta. Porque no todos pronunciamos los fonemas igual. Los diferentes acentos regionales no se pronuncian igual, ¿vale? O sea, que el fonema es como una entidad abstracta ideal, ¿no? Pues como un triángulo o un círculo en matemáticas. No existe en el mundo triángulos ni círculos perfectos. Pero en matemáticas lo que hacemos es representar a una entidad abstracta, digamos un círculo perfecto. Los fonemas son algo parecido, ¿vale? Cuando veamos el tema de comprensión oral del lenguaje entenderéis mejor esto. Y veréis cómo nuestro sistema es capaz de agrupar bajo un mismo fonema sonidos que son realmente muy diferentes. Y lo difícil que es encontrar a veces una característica común a fonemas que escuchamos igual. Veréis que es todo un desafío, ¿vale? Y por eso ha costado tanto desarrollar sistemas artificiales de reconocimiento del habla y siguen siendo bastante malos, ¿vale? El Cortana, Siri o Alexa han mejorado mucho, pero siguen siendo bastante malos. O no tan buenos como deberían, ¿no? Bueno, como deberían, perdón. Bueno, pues en castellano tenemos 24 fonemas. 5 vocales y 19, 18. Eso está bien, es normal. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues en general el promedio, la media de fonemas de todas las lenguas del mundo, el promedio, alguien se ha dedicado a contarla, son 31, ¿vale? Y el rango habitual es entre 20 y 37. Así que, bueno, estamos un pelín por debajo, ¿vale? Donde sí estamos ahí un poco en lo habitual es en las vocales. El número de vocales más común, la moda, el número más común, más habitual de vocales de las lenguas es 5, como en nuestro caso, ¿vale? Es verdad que hay otras lenguas que tienen más fonemas que nosotros, por eso luego nos cuesta entender esas lenguas, ¿no? A veces nos cuesta entender fonemas de otras lenguas como fonemas del inglés. No terminamos, los asimilamos a fonemas nuestros y no son siempre iguales, ¿no? Bueno, a los chinos japoneses les cuesta asimilar algunos fonemas nuestros, ¿no? La L, la R, cuesta, ¿no? Si no nos han aprendido desde pequeños, pues cuesta. Bueno, las fonemas serían las unidades básicas, en el ámbito de la lectura, de la escritura, si hablo grafema, y esas unidades se unen para formar palabras, que es un paso más allá. Palabras, o mejor dicho, morfemas. Los morfemas serían la palabra desnuda, la raíz de la palabra, a la cual si le añadimos prefijos o sufijos o elementos intermedios a fijos en general, podemos generar muchas otras palabras, ¿vale? O sea, que es que damos cuenta que tenemos cantidad de prefijos y de sufijos que añadir. Por ejemplo, un prefijo muy común, súper. Cuando tú le pones súper a cualquier cosa, pues aguanta. Súper chulo, súper feo, ¿no? Muy típico, ¿no? Pero tenemos otros como in, pues cuando tienes algo, tienes decencia, ¿no? Y si no tienes, pues si tienes decencia y si no eres indecente, son prefijos. El morfema sería la unidad básica, ¿no? Son las palabras, fin y al cabo, las unidades más pequeñas con significado. Son muy importantes porque los fonemas no tienen significado por sí solo, las palabras sí tienen significado por sí solos, ¿vale? Bueno, ¿cuántas palabras tenemos en castellano? Pues tenemos en torno a 88.000 palabras, ¿vale? Yo no sé cuántas entenderéis vosotros, no sé cuántas entenderé yo, pero son muchas, ¿no? Y en el libro pone que tenemos en torno a 160.000 acepciones. No es lo mismo, porque una palabra puede ser polisémica. Una palabra puede tener varios significados, ¿vale? Acepciones se refiere cada uno de los significados que están en el diccionario real. Algunas palabras tienen varios significados, ¿no? Como digo, palabras polisémica. Lo más importante que tenemos que darnos cuenta es que hay dos grandes grupos de palabras en toda lengua. Las palabras de contenido, que son la inmensa mayoría, que son además de clase abierta, se van creando palabras nuevas continuamente, se adquieren palabras de otras lenguas, neologismo, que entran continuamente, especialmente del inglés en la actualidad. Y luego tenemos las palabras de función, que son de clase cerrada, que no cambian o apenas cambian. No hay nuevas incorporaciones. Serían las preposiciones, los determinantes, los adverbios, que no tienen significado en sí mismos, pero que pueden modificar el significado de otras palabras y que son muy importantes para construir oraciones. Porque son algo así como la argamasa, la ligazón, que une a los ladrillos de las palabras de contenido. Son como los hilos conductores, los cables, que comunican el meollo del lenguaje, que serían las palabras de contenido. Ambas son necesarias para poder construir oración, frase. Porque en realidad la genuina unidad de significado es la oración. Cuando hablamos, lo que hacemos es emitir oración. Porque si solamente emitiéramos palabras, pues no estaríamos hablando de la lengua de manera completa, seríamos un lenguaje tipo como en las películas de indios y vaqueros. Necesitamos el construir, unir palabras de contenido con palabras de función para generar oración. Eso es lo que realmente producimos y es lo que realmente entendéis. La verdadera unidad de significado. Es decir, generar un acto predicativo. Un acto predicativo es decir algo sobre algo o sobre alguien. Es decir, un actor, pues un objeto o un ser vivo que hace algo. Es decir, un sintagma nominal, que es el protagonista de un acto predicativo, y un sintagma verbal, que es una acción expresada con un verbo. Eso es lo que genuinamente compartimos con el lenguaje. Y la sintaxis sería la regla que determina cuáles son las combinaciones de palabras que son válidas para formar una oración que cumpla la norma de una lengua y que por lo tanto pueda ser interpretada sin ambigüedad. Eso de sin ambigüedad, veremos que no es fácil porque a veces la ambigüedad depende del contexto. Eso sería la sintaxis. Las reglas que definen cuáles son las combinaciones que permiten que una frase sea legal en un lenguaje. Y claro, si os dais cuenta, los lingüistas lo que hacen es investigar cuáles son esas reglas válidas. Claro, el lenguaje es una invención cultural, bien es cierto, pero no es una invención que haya surgido de manera formal. Nadie se ha puesto, bueno, sí, ha pasado alguna vez, ¿no? Con el esperanto, que es un lenguaje formal, o con estos lenguajes que hacía Tolkien, ¿no? Que hay gente que los aprende, el élfico y tal. Son lenguajes artificiales, ¿no? O la música, que es un lenguaje generado artificialmente, ¿no? Las notaciones matemáticas. ¿Qué pasa con las lenguas que vamos a estudiar aquí? Porque son creaciones naturales, son creaciones culturales que surgen de manera natural y contraria. ¿Vale? Y es muy interesante, luego veremos más adelante cómo puede cristalizar un lenguaje. Entonces, claro, el producto no lo hemos podido crear nosotros, así que tenemos que inferir cómo funciona, que los lingüistas se encargan de eso, ¿eh? Viendo cuáles son las reglas. Y cuando ya las descubren, todos se encargan de enseñar a nosotros y de crear reales academias para fijar y dar estos dos. Pero eso ya, eso ya lo perfecto, ¿vale? Bien, esto es muy interesante porque si os dais cuenta, podemos ver ejemplos de frases que cumplen las reglas de la sintaxis pero que no significan nada. Por ejemplo, las blancas calamidades gritaron silenciosamente. Eso es una frase bien construida, tiene una sintaxis impecable, es un acto predicativo. Pero ¿entendéis algo ahí? Bueno, los poetas juegan con este tipo de recursos estilísticos que a veces son paradojas, a veces no tienen sentido, pero que a lo mejor logran comunicar algo. Pero fijaos en la frase de abajo. Los desde estropeó cuando piedras el mismo. Es que ni Yoda entiende este mensaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque no cumple las reglas. Tiene palabras que son válidas, pero no cumple las reglas de la sintaxis. Otro ejemplo. El cadáver exquisito bebió el vino nuevo o beberá el vino nuevo, eso es un error. Puede que conozca esta frase porque es famosa, porque los surrealistas, entre ellos Dalí y los surrealistas, jugaban a lo que luego se llamó el cadáver exquisito. Y es que cada uno lo que hacía era apuntar una palabra que se le ocurría en un papelito y luego juntaban esas palabras para ver qué frase surgía. Y la primera vez que lo hicieron, o eso cuentan ellos, a ver, surgió esta frase, ¿no? El cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Y bueno, es sugerente, ¿no? Porque hay una parte de ella que beberá el vino nuevo, el vino nuevo, tiene sentido, pero lo del cadáver exquisito, bueno. Pero bueno, seguro que en vuestra cabeza ha surgido algún tipo de implante mental, ¿no? Podemos incluso generar frases que cumplan las reglas de un lenguaje con palabras que no existen. Por ejemplo, los opilorios escrandaron fildamente a los plantiscos avistosos. Aquí tiene pinta de frase esto. Aquí incluso podríais hacer un análisis sintáctico y morfosintácticos. Aquí sabéis cuál es perfectamente el sujeto. Aquí sabéis cuál es el predicado. Aquí sabéis identificar los adverbios, pero no significa nada. ¿Vale? Esto es lo que yo llamo frasoides y os voy a encomendar deberes para la semana que viene. Quiero que la semana que viene traigáis vuestras propias frasoides. ¿Vale? Yo os pongo aquí una. ¿A qué os parece? Dice, las estilcaras de mi rescatilo arrincarán en la platusa del préntido mensubarín. ¿Vale? Así que bueno, la semana que viene, a los que estéis en casa también, os preguntaré por esas frasoides. ¿Vale? Y la que nos gusta más, os formará parte de las tutorías del año que viene. ¿Vale? Porque otro premio no lo podemos ver. Bueno, vamos a dar un paso más en esta jerarquía de componentes, ¿no? Especialmente como de matriusca rusa. Yo me empecé con fonemas, luego palabras, luego oraciones. ¿Qué es lo que cuando juntamos palabras se forma? Pues un discurso. Es decir, un conjunto de frases que tienen que tener coherencia entre ellas. Porque ahora mismo lo que yo estoy haciendo, estoy manteniendo un discurso. Y si yo ahora digo discurso, es porque aún mantenéis en vuestra cabeza, en vuestra memoria operativa, en vuestra working memory, estáis manteniendo el hilo del discurso. Sabéis que estoy hablando de una secuencia de componentes que se van sumando. Sabéis que hemos hablado de fonemas, de palabras, de oraciones, y ahora tiene sentido que yo le discuso. ¿Vale? Son varias oraciones, varias frases con unidad de sentido y con coherencia. Porque si juntamos varias frases que no tengan ninguna coherencia, pues no estamos construyendo un discurso. En el libro tenéis un buen ejemplo. Si yo os digo, Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro, pero estudió la carrera de farmacia. Luis pesa 80 kilos. Ahí no hay un discurso. Hay tres frases incoherzas que expresan, en verdad, actos predicativos. Luis o Pedro que hacen cosas o que tienen cosas. No hay un discurso. No podemos sacar un hilo común que tenga lógica. En cambio, en la frase de arriba, Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro, Pedro abrió su regalo, Luis comió tarta y se fue. Pues ya hemos encontrado una escena. Ya hemos encontrado una pequeña historia. Es decir que Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro, confiamos que estuvo invitado por él. Ya estamos inscribiendo. ¿Y si no estaba invitado? Pero habéis supuesto que estaba invitado, ¿no? Eso se coló. Pedro abrió su regalo. Ya también estamos inscribiendo que quizás Luis le había entregado un regalo, pero eso se coló. Y luego Luis comió la tarta y luego se fue. Bueno, aquí hay muchos guisaritos. Se comió la tarta y ya está. Pero bueno, ya veremos en su momento, como siempre, en todo acto de lenguaje, estamos metiendo procesos que van más allá del propio lenguaje y que están muchas veces basados en nuestro conocimiento general del mundo. Está basado aquí en cómo entendemos que funciona un cumpleaños. Todos hemos aplicado un esquema porque hemos ido a cumpleaños y sabemos cómo funciona. Sabemos que hay un momento en que se dan los regalos y que se come tarta. Porque yo habitualmente primero se saca la tarta y luego los regalos, ¿no? Pero tenemos un guión en nuestra cabeza de cómo funciona eso. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora de, brevemente, porque yo creo que ya estáis muy cansados de escuchar esta sucesión entre el conductivo y después del conductivo viene la revolución cognitiva. Pero es verdad que aquí sí que es importante porque quizás psicología del lenguaje es el proceso psicológico básico más típicamente cognitivo de todos los que había estudiado hasta ahora. Bueno, como veis surge en torno a los años 50, las primeras reuniones entre científicos que querían compartir experiencias sobre psicología del lenguaje y se establece que fue en la Universidad de Cornell en Indiana, creo que está eso. No, en Nueva York. Es que luego hubo otra reunión científica en la Universidad de Indiana en el año 53. El primer manual que recopila las investigaciones iniciales, primigenia, de psicología del lenguaje se sacó en el año 54. Pero nos podemos ir, como muchas veces ocurre, antecedentes remoto. Y bueno, ya sabéis quién es el padre, por lo menos el padre oficial de nuestra disciplina de la psicología científica, que es Wilhelm Kuhn. Todos tenéis en vuestra cabeza la fecha oficial del nacimiento de la psicología científica. ¿Cuándo fue? ¿Y dónde fue? ¿Lo sabéis? ¿Alguien se anima? La Exxon. La Exxon, la Universidad de La Exxon, muy bien, que ahí estaba... 1879. Muy bien, 1879, muy bien. ¿Qué día más o menos? ¿A qué hora? O sea, a las 7 y cuarto. Eso es. 1 de enero, a las 7, no existía la psicología, a las 7 y cuarto sí. Bueno, ya sabéis que es un mito fundacional, es una historia de la psicología, la había estudiado, me consta que leí. Pero bueno, se puede utilizar esa fecha porque la verdad que Wilhelm cumple un papel institucional, que era el primer laboratorio de psicología experimental. Curiosamente, en el año 79 no era todavía el laboratorio oficialmente reconocido por la universidad. Creo que hasta cuatro años después no fue reconocido oficialmente como parte de la universidad. Pero bueno, en aquel momento era un laboratorio que investigaba y sacó la pedazos y doctorales, que era la primera revista de psicología, que inicialmente se llamaba estudios de filosofía, curiosamente. Lo que nos interesa aquí es que Boone destaca que el lenguaje es uno de los aspectos más importantes del conocimiento de la mente humana porque sin su estudio no vamos a poder conocer verdaderamente cómo conocemos, cómo procesamos, cómo pensamos sobre el mundo. Y él establece estas fases que ya antes sugería con este ejemplo del implante mental. Porque él considera que el lenguaje se expresa secuencialmente, pero lo que hacemos es traducir un pensamiento, una idea unitaria global, cualquier pensamiento que surja en mi cabeza, en mi consciencia, que lo que hago es transformarlo en una secuencia de elementos, que sería el lenguaje, a través de un análisis del mismo. Una impresión, una idea, una representación mental global, lo que hago es la descompongo en una serie de palabras, en una serie de frases para expresarlo, transmitirlo, y entonces el oyente lo que hace en este proceso de descodificación es sintetizar esos elementos para generar de nuevo y obtener de nuevo una impresión global consciente que suponemos que tendrá que ser más o menos parecida a la que el emisor tenía en su cabeza. Nunca lo podemos saber porque las representaciones conscientes y al cabo son subjetivas, son privativas de cada uno y no podemos nada más que conocer nuestro propio pensamiento porque no es algo públicamente observable, como bien sabéis. Luego veremos cómo Chomsky recupera también esta idea, Noam Chomsky, lingüista, pero muy influyente en el ámbito de la psicología, en especial de la psicología del lenguaje. ¿Qué ocurre? Pues que durante el dominio del conductismo, ya sabéis que hubo varias escuelas, algunas herederas de Bund, otras que se oponían a Bund, o que se enfrentaban a él, aquellas polémicas con la escuela de Wurzburgo, la psicología de la gestal, pero si la psicología nació en Europa, es verdad que luego, en el siglo XX, el foco de mayor, no sé si decir dominio, o de mayor popularización de esta ciencia fue en Estados Unidos y el movimiento psicológico del funcionalismo, que es el primer movimiento psicológico típicamente americano, pues deriva en el conductismo. Y ya lo conocéis bien, no hace falta que repitamos cuáles son sus fundamentos, fundamentos, pero en el ámbito del lenguaje, lo que hacen es reducir el lenguaje a conducta verbal, y solamente estudiar aquello que sea directamente y públicamente observable y mensurable. Reducir el lenguaje a cualquier otra asociación entre estímulo y respuesta, como la adquisición de una fobia, o como el reforzamiento que una rata realiza en una caja de Skinner cuando se ha expulsado una palanca, pues se le da una bolita de comida. El lenguaje sería, para los conductistas, por lo menos los conductistas radicales, ni más ni menos que eso, ¿vale? No sé si es la siguiente diapositiva, bueno, no voy a pasar porque. De hecho, Skinner publicó un libro, que se llamó Verbal Behavior, en el año 57, donde lo que hace es generalizar, extender los experimentos que le había realizado con ratas y palomas, que realizó un montón de experimentos dentro de sus famosas cajas, cajas de Skinner, que era el procedimiento automatizado del IDEO para poder programar la presentación de estímulos visuales o sonoros, y también cuáles eran las contingencias de respuestas. Cuando la rata o la paloma pulsaba, pues que se daba la comida o se daba alguna descarga como castigo, por eso hay una cirugía de aprendizaje, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que el conductismo, aunque dotó nuestra disciplina de una rigurosidad y de un cari científico que hasta ese momento quizás no teníamos, es verdad que estaba muy limitado en sus objetivos, las metas que podía alcanzar, porque si solamente se limitaba a un aspecto del comportamiento como es la conducta observable, pues nos dejamos, y en especial en el ámbito del lenguaje o en el ámbito del pensamiento, nos dejamos lo más importante. Lo más importante del lenguaje no es la expresión verbal, no es la expresión escrita, lo más importante del lenguaje es cómo generamos, cómo aprendemos esas reglas y cómo nos permiten construir sin que hayamos tenido instrucción formal, porque hablamos sin que nos hayan enseñado en la escuela cómo hacer. Leer y escribir si lleva una instrucción formal, pero el lenguaje no. No, simplemente aprendemos a hablar por mero contacto con otros hablantes, de manera espontánea y aparentemente sencilla para lo complicado que es el lenguaje. Aunque veremos que hay mucho debate sobre esto. ¿Y esto por qué os lo decía? Ah, sí, porque si no estudiamos los procesos internos de representación mental de la regla del lenguaje y de la construcción del mismo, nos estamos dejando fuera uno de los aspectos más improntos. Y si solamente reducimos cualquier aspecto del lenguaje en una conducta observable, pues entonces estamos perdiendo, estamos dejando de estudiar lo más importante que tiene. Con la revolución conectiva sabéis que la psicología vuelve a ser respetuosa con su etimología, vuelve a ser un tratado de la mente, vuelve a ser un estudio de las representaciones internas, pero dotándole de una rigurosidad experimental heredada del conductismo. Algunos dicen que la psicología hoy en día hace un conductismo metodológico. Seguimos poniendo estímulos y examinando las respuestas de los participantes, lo que pasa es que damos un paso más allá que los conductistas nunca hubieran dado y es que inferimos qué puede haber pasado en la cabeza de la gente para dar esas respuestas ante estos estímulos. Hoy en día también, gracias a que hay una hibridación con la neurociencia, pues se ha alcanzado el desarrollo de un campo que se llama, se viene a llamar neurociencia cognitiva, en el que además de utilizar medidas comportamentales, estamos utilizando también medidas de registro de la actividad cerebral como la encefalografía, como resonancia magnética funcional, magnetoencefalografía, técnicas de... Esto era nuestra opinión, no sé a qué viene aquí, porque seguirá grabando, confío, no voy a tocar nada, no me fío. No sé. Bueno, técnicas también de estimulación cerebral como estimulación transplaneal, trabajo con pacientes con daño cerebral, digamos que procedimientos que proceden del ámbito de la neurología y que ya se han integrado perfectamente, porque cuantas más herramientas tengamos para estudiar lo que la gente tiene en la cabeza y cómo se comporta, probablemente conseguiremos un mejor conocimiento de por qué hacemos las cosas, por qué las hacemos así, por qué continuamos haciendo las así. Bueno, pues un aspecto importante de la revolución cognitiva es que se basa en los modernos desarrollos en ciencias de la computación y en la teoría de la información. Aquí tenéis un diagrama que de manera abstracta, de manera idealizada, está representando la comunicación entre una fuente y un destino, entre un emisor y un reflector. Y este diagrama que tenéis aquí lo podemos aplicar tanto a dos seres humanos como a dos ordenadores conectados por Internet como a dos móviles conectados por cualquier conexión inalámbrica. Porque es algo idealizado. Es decir, no se preocupa de su estructura material. La te da la información, lo que hace es formular matemáticamente cómo puede ocurrir la transmisión de información a través de un canal, pero con fórmulas matemáticas de manera abstracta sin preocuparse de la parte dura, sin preocuparse por el hardware. Y de hecho, desarrolla medidas como el BIT, que es un acrónimo de binary digit, que es una de las formas que tenemos de medir la cantidad de información como algo extra. Eso es lo que la psicología incorporó o importó de las ciencias de la computación. Es decir, podemos tratar al ser humano como si fuera un ordenador. Un ordenador tiene sus chips de silicio o sus válvulas de vacío que tiene al principio, tiene sus conexiones, tiene sus chips, esa es la parte dura, esa es la parte material. Pero nosotros podemos programar en un ordenador sin tocar esa parte material, sin ni siquiera conocerla. Podemos manejar el software, podemos hacer que un ordenador o un móvil ejecute un programa. Los primeros psicólogos cognitivos eran algo así como informáticos de la mente, querían estudiar los programas que se ejecutaban en el cerebro sin tener que preocuparse de estudiar el cerebro. Eso era, digamos, privativo o era especialidad de otros profesionales. Los psicólogos querían ser como informáticos de la mente. Entonces, son muy típicos este tipo de diagramas de flujo que en psicología formaron esos primeros modelos de cajas y flechas. ¿Alguno recuerda uno de los primeros modelos psicológicos que tiene cajas y flechas que al fin y al cabo intenta imitar esos diagramas de flujo que utilizan los informáticos para expresar operaciones lógicas sin preocuparnos del componente material? ¿Alguien sabría decir cuál sería el primer modelo o uno de los primeros modelos de cajas y flechas de la psicología de la antigua? ¿Psicología de la atención? Os doy pista. Psicología de la atención. Muy bien. Donald Brokben. ¿Recordáis aquel modelo de filtro temprano? Había como dos fases en el procesamiento. Una fase en paralelo y luego hay un embudo, un filtro por el que solo puede pasar. de la atención. El año 1958 es una de las obras fundacionales de la psicología de la universidad de la Universidad de Canary. Bueno, pues esto es algo parecido, esto es un diagrama de flujo. Y aquí os estoy presentando el diagrama de flujo de un termostato, lo que hace un termostato. ¿Vale? Y lo que estoy diciendo son simplemente operaciones abstractas, operaciones lógicas. No estoy diciendo si el medidor de temperatura de ese termostato es de mercurio o es digital. No os estoy diciendo si el método de calefacción es de gas o es de calor azul o es de cualquier otro tipo o un radiador de aceite. Estoy expresando la operación lógica. Eso es lo que hacían los primeros psicólogos. Expresar esa especie de, en este caso, mente de termostato, pues conjunto de cajas y flechas. Brokberg hace eso. Brokberg no se preocupa de ver cuáles son las regiones cerebrales que están dentro de cada una exacta. Es verdad que hoy en día, como ya os decía, sí hemos llegado a una interdisciplinaridad. Lo he dicho bien esa palabra, si no me cuesta mucho. No voy a probar de nuevo. Y hemos aunado y es muy típico que los psicólogos experimentales también trabajen con resonancia magnética, con el centro de farografía o con otras técnicas. Esto acaba a las 8 y media. Bien. Vamos a presentar ahora a Chomsky. Es posible que conozcáis a Chomsky porque Chomsky y Norman Chomsky es también un activista político. En Estados Unidos está muy activo, es muy crítico con el conservadurismo bastante común en Estados Unidos. Algunos dicen que es una especie como de anarquista, no lo viene ya tanto. Está muy mayor ya el hombre. Pero bueno, yo creo que hoy en día su principal labor es más de activista político. Pero en su momento fue un prestigioso y muy importante lingüista que fue muy influyente en psicología y especialmente en psicología del lenguaje. Y lo que más conocemos de Chomsky es sobre todo la polémica, el debate que tuvo con Skinner, en el que lo haremos ahora. Pero antes de eso tenemos que hablar un poquito de la primera de sus teorías como lingüista. Porque él lo que hizo fue desarrollar una teoría en la gramática generativa, que luego ha ido cambiando mucho y hoy en día es muy diferente, pero que fue muy importante para la psicología. Vamos a hablar de alguna de las características principales de su teoría porque más adelante cuando hablemos de la sintaxis tendremos que tratarlo con más profundidad. En el libro, en el primer capítulo, yo creo que hace demasiada descripción y luego la tiene que repetir. Yo no la voy a repetir pero vosotros leemos. Más adelante volvemos a trabajar. Bueno, en primer lugar, él hace una diferencia muy importante entre lo que él llama competencia y actuación. En todo lenguaje hay competencia y actuación. Competencia sería las reglas de un lenguaje, las reglas de un lenguaje concreto que cualquier hablante tiene que interiorizar y representar de alguna manera en su cabeza. Y la competencia ideal, es decir, las reglas ideales de un lenguaje serían el objeto de estudio de la lingüística, como te decía, como producto acabado en el punto de hecho. La actuación sería la competencia, no la competencia, sino la manifestación específica de esas reglas cuando hablamos, cuando escribimos, cuando comprendemos. Y eso es lo que le interesa a los psicólogos. Competencia sería propiedad de la lingüista y la actuación, el cómo se hace, cómo se expresa, es el tipo de los psicólogos. Otra dicotomía importante en Chosky que os va a sonar mucho a lo que decía Wundt, la diferencia entre estructura profunda y estructura superficial. La estructura profunda es el significado que queremos comunicar. ¿Vale? Y la estructura superficial sería la forma concreta en que lo expresamos. Y hay siempre muchas estructuras superficiales posibles para una misma estructura profunda. Por ejemplo, imaginad que yo os quiero comunicar que estoy arruinado. ¿Vale? Lo estoy expresando con esta imagen icónica, ¿no? Ahí, pues, una gráfica en la que han caído brutalmente los ingresos, ¿no? Esto se puede expresar superficialmente de muchas formas. Podemos decir estoy en número rojo, podemos decir estoy arruinado, como yo os decía, estoy tieso, no tengo ni un duro, estoy sin blancas, soy un pobretón, lo que sea, ¿no? Tengo un crecimiento negativo, qué cosa más paradójica decir eso, ¿no? Crecimiento negativo, ¿no? Es lo que decían para decir crisis económica. esa estructura superficial interesante es que habitualmente cuando ya la habéis usado y la habéis descodificado se os olvida. Nos quedamos con el significado profundo y olvidamos la forma en que se ha expresado. Es muy posible que cuando salgáis de aquí del aula se os queden algunas ideas, algunos implantes mentales, pero no seáis capaces de recordar las palabras concretas que yo he dicho. Muchas veces nos cuesta eso. Salvo que las palabras en sí mismas sean interesantes, porque sean bonitas, porque riman, ¿no? El ser humano también es capaz de jugar con la forma de las palabras, pero muchas veces nos quedamos con el significado concreto, con la estructura profunda, pero olvidamos la estructura de superficie. Lo que Chomsky plantea es que el lenguaje es un conjunto de reglas, un conjunto de transformaciones para a partir de una estructura profunda generar una estructura superficial. Ya hemos visto como lo planteaba Bundt, en el caso de Chomsky podemos utilizar otros términos, pero el proceso es el mismo. El hablante tiene una estructura profunda, mediante una serie de transformaciones la convierte en una estructura superficial, el oyente tiene que hacer las transformaciones inversas para generar su propia estructura profunda que confirmo sea similar a la otra. Esta diferencia es importante y quizás el aspecto más importante de la teoría de Chomsky en esta gramática transformacional es que destaca que la principal característica del lenguaje es su capacidad recursiva y su capacidad de generar nuevo significado, su infinita capacidad combinatoria. ¿De acuerdo? Con unos pocos elementos, con unas pocas palabras podemos generar miles y miles y miles de frases diferentes. Muchas de las frases que decimos a diario son la primera vez que las decimos de esa manera. Muchas de las frases que escuchamos es la primera vez que las escuchamos y pese a eso las entendemos. Así que así quizás podréis entender mejor por qué Chomsky se enfrenta incluso a veces de manera yo creo que demasiado agresiva un poco irreverente a los planteamientos de Skinner. Como decía en esta polémica en el año 57 Skinner publica Brever Behavior en el que básicamente lo que hace es tratar del lenguaje reducirlo como decía con mucho de verdad. El lenguaje sería igual que cualquier otro aprendizaje que pueda adquirir una rata o una paloma en el laboratorio. Algo así como que los seres humanos se llaman ratas complicadas. Estoy simplificando mucho. Quizás no es justo tampoco denominar así o tratar así el conductismo de Skinner porque hay que reconocer también que Skinner es uno de los más importantes psicólogos que nunca hemos tenido y que además desarrolló toda una serie de tecnologías de la conducta que nos han proporcionado muchas estrategias para la clínica. Toda la terapia de conducta las técnicas conductuales o hoy en día se llaman cognitivo-conductuales porque se han añadido alguna de tipo cognitivo muchas de ellas saludaremos a Skinner y a todos los experimentos que él realizó y cómo fue capaz de delimitar muy bien las condiciones de esas contingentes. Pero bueno, el tema del lenguaje es verdad que quizás su reducción lo que hace es no quitarse encima el núcleo más importante del lenguaje porque al fin y al cabo considerar que aprendemos un lenguaje simplemente por reforzamiento por emparejamiento entre una palabra que escuchamos y la presencia de ese objeto pues en realidad reducirlo mucho porque incluso cuando estamos aprendiendo un lenguaje vamos más allá de lo que hemos aprendido y por eso cometemos errores. Es muy común que los niños en cierto momento en vez de decir roto luego digan rompido. ¿Por qué? Pues porque estaban mirando una regla. ¿Y qué pasa con roto? Pues que es irregular la forma en que se construye. El verbo. Pero están aplicando una regla. Están diciendo rompido porque es la forma en que habitualmente se pone el participio. No es posible que nunca hayan escuchado rompido pero ellos lo crean. Ellos lo generan. Es uno de los ejemplos que pone Chomsky para explicar esto. Entonces en ese mismo año Chomsky había publicado su libro Sintactic Structures donde plantea su teoría de la gramática transformacional y entonces se lee el trabajo de Skinner y en el año 59 escribe un artículo en la revista Language que hace una revisión de Skinner y es un ataque foribundo como digo a veces incluso agresivo un poco despectivo a veces pero muy interesante en especial a todo del trabajo de Skinner. Como Skinner nunca respondió a esto pues un poco también sacó la leyenda de que fue un ataque fulminante que no supo responder a él. A lo mejor no respondió porque dijo no vale la pena. Pero sí fue muy interesante y creo que es necesario el que lo tengamos en cuenta sobre todo para entender cuáles son las ventajas de un procedimiento en el que sí se tengan en cuenta los procesos internos de la psicología colectiva. Eso fue muy influyente porque justo ocurrió en esos años en que estaba desarrollando ese nuevo paradigma de la psicología. Como ya os anunciaba Chomsky lo que dice es que la cantidad de estímulos asociados al lenguaje en realidad es impredecible. En realidad cuando producíamos una palabra no es fácil asociarlo a un estímulo concreto porque siempre hay muchos estímulos disponibles y el lenguaje tiene una enorme creatividad una enorme productividad tiene una explosión combinatoria que no podemos reducir a las experiencias concretas de emparejamiento entre palabras y estímulos. Porque como digo la inmensa mayoría de frases que decimos o escuchamos son nuevas son las primeras que se dicen y podemos seguir creando muchas más frases. Incluso Chomsky dice no sé cómo lo habrá calculado que con 20 palabras se podrían formar en torno a 100 quintillones de frases con significado. No sé cómo lo habrá calculado. No creo que haya hecho todas las combinaciones posibles pero bueno él dice que así sería. Esa es quizá una de sus características que es más importante la recursividad. Bueno ¿Cómo fueron los primeros pasos de la investigación en psicolingüística cuando ya cristaliza esta nueva disciplina? Pues tuvo una fuerte inspiración chomskyana. Es decir los psicólogos se pusieron a comprobar experimentalmente si la gramática transformacional la gramática generativa de Chomsky tenía una realidad psicológica y si los hablantes de una lengua se comportaban según las predicciones extraídas del modelo de Chomsky. ¿Vale? Esto lo veremos con más detalle en el capítulo de su caso. Ahora podemos anunciar algunas cosas por ejemplo hubo unos estudios de Miller que comprobó que aquellas frases que conllevan una transformación antes hemos hablado de las transformaciones ¿no? que decía Chomsky ¿no? Pues aquellas frases que conllevan una transformación por ejemplo frases negativas o frases impasivas que supuestamente son una transformación de una frase nuclear que sería una frase inactiva y positiva esas frases negativas y impasivas los participantes trabajan más tiempo en procesar y esto parece que era coherente con lo que hacía Chomsky. Luego hubo estudios posteriores que se dieron cuenta que esos resultados quizás podían ser producto de un diseño que no había tenido en cuenta posibles variables extrañas porque si dotamos al participante del contexto adecuado entonces es posible que las frases negativas se procesen con la misma retina. Hubo autores que dijeron claro, es que una frase negativa necesita negar algo previo si tú no pones ningún contexto previo y le pones una frase negativa el participante va a tardar más tiempo en procesarlo porque una negación es siempre una negación de algo positivo previo y sin ese positivo previo pues no vamos a poder procesarlo nos va a faltar algo y lo vamos a tratar que es un experimento en lo que sea un contexto previo y luego se negaba ese contexto y no hace nada de diferencia en el procesamiento de esas frases. Una forma en la que la psicología va avanzando hacemos predicciones como toda ciencia hacemos predicciones hacemos hipótesis las sometemos a contraste empírico y los resultados siempre son provisionales porque podemos encontrar una teoría después una explicación que sea más compleja pasa en todas las disciplinas pasa en toda la ciencia ¿no? en psicología también ¿no? El punto básico que nos lo decía la asunción básica es que un hablante lo que hace es integralizar las reglas de la sintaxis de una lengua porque Chomsky se fija sobre todo en la sintaxis y por eso los primeros estudios de psicolingüística se fijaban sobre todo en la sintaxis se dejaban fuera aspectos semánticos y aspectos pragmáticos que hoy en día sabemos que son muy importantes la protagonista era la sintaxis ¿vale? hemos visto ya ejemplos antes ¿no? de frases en las que puede haber sintaxis completa pero ninguna semántica podemos poner algunos otros ejemplos si yo digo el perro fue atacado por el ratón esta frase es plenamente sintáctica pero no coincide con nuestro conocimiento del mundo es un significado paradójico para nosotros normalmente un ratón no ataca a un perro yo creo que no se le ocurriría o sea que sea un ratón muy grande o super ratón eso sí el ratón fue atacado por el gato pues aquí sí que hay una corrección sintáctica impecable y también hay una semántica que coincide con los cientos generales del mundo son los gatos los que atacan a los ratones y no los ratones los que atacan a los gatos o a los perros perro él atacado por fue el ratón aquí ni hay sintaxis ni semántica un lenguaje típico de Yoda y luego hayamos visto cuando hay sintaxis que no semántica con ideas verdes incolores o con esas frases que antes decíamos los primeros pasos de la psicolingüística en los años 60 sobre todo sobre todo se preocuparon de la sintaxis y veremos mucha investigación sobre la misma sin embargo en los años 70 y los 80 se percataron los psicólogos que esto daba a un callejón sincero que sin semántica sin pragmática sin un contexto y solo hablando de sintaxis no podemos caracterizar de manera completa el lenguaje humano y hay un experimento que yo creo que es paradigmático de esto el de Bradford y Johnson del año 73 que demuestra lo importante que es el contexto vamos a leer esa pequeña historia y vamos a darnos cuenta de que no entendemos nada no somos capaces de construir una idea coherente si luego os presento un dibujito o un título es decir os doy un pequeño contexto lo podréis integrar vamos a ver si los globos explotasen el sonido no podría llegar puesto que todo estaría demasiado lejos del piso correcto una ventana cerrada también evitaría que el sonido llegase ya que la mayoría de edificios suelen estar bien aislados puesto que la operación completa depende de un flujo constante de electricidad una rotura en la mitad del cable también causaría problemas es difícil que aquí generéis una estructura profunda ¿no? si mañana os pregunta alguien ¿qué contaba ese texto? no seréis capaces de recordar prácticamente nada la estructura superficial no podéis ligarla a vuestro conocimiento del mundo no podéis generar un significado y no construís una estructura profunda que sea consistente que sea perdurable que sea permanente que tenga significado psicológico pero si yo ahora a continuación os pongo una un dibujito y os leo el texto lo vais a entender perfectamente probablemente hayáis visto alguna vez este dibujo ¿no? y ahora lo entenderéis mucho mejor ¿no? porque ahora lo que nos encontramos es una especie como de trovador ¿no? que está esto como se llama rondar ¿no? se llama rondar ¿no? la tuna también lo hace ¿no? va a rondar a una muchacha o algo así pues aquí está supuestamente pues a una persona querida pues a su novia o alguien que está ahí un trovador y está utilizando unos globos con helio supongo para elevar hasta el piso en el que está la otra protagonista ese altavoz y poder cantarle algo ¿vale? ahora sí entenderíamos perfectamente ¿sin contexto? no aunque la sintaxis sea impecable aunque haya palabras de contenido aunque tenga una semántica no completa pero le falta ese contexto por poder entender ¿vale? así que las investigaciones de psicología del lenguaje no solo se centran desde esos tiempos en acercarse ahí ¿no? bueno otra frase hoy de resequen las mozallas con escropor sin coyote bien en los años 60 y 70 ya os lo anunciaba antes poniendo el ejemplo de otras disciplinas como psicología de atención empiezan a construirse los primeros modelos psicológicos de procesamiento del lenguaje este por ejemplo es el famoso modelo logogen de reconocimiento de palabras en este caso de palabras tanto visuales porque hay un análisis auditivo como perdón palabras escritas análisis visual como palabras escuchadas o oídas con análisis auditivo son los modelos clásicos de cajas y flechas que un poco están inspirados en esos diagramas de flujo ¿no? y que en un solo golpe de vista podemos ver que habla de que hay dos fuentes posibles de entrada de input otro concepto de la informática de hecho el verbo procesar eso forma parte del procesamiento de datos input output todo este lenguaje lo hemos heredado a la ciencia de la computación ¿no? y es verdad que antes no lo explicaba tampoco pero cuando ahora hablamos de psicología cognitiva pues también una nueva palabra que ya existía en realidad históricamente en el ámbito de la filosofía pero que ya es de uso común ¿no? que es la palabra cognitivo o cognición que es un sinónimo de mental como estamos acomplejados de decir mental eso suena como algo medieval algo etéreo pues decimos cognitivo que parece como más científico más de ciencia moderna bueno esto es una mala traducción de el término cognitivo o cognición porque en castellano ya tenemos una palabra que es cognición y cognoscitivo que se ha utilizado de toda la vida en psicología filosófica ¿vale? pero bueno hicimos una mala traducción y de hecho ya se escucha ya se escucha en la prensa generalista ayer por ejemplo decían que habían descubierto un vaso vaso dilatador que parece ser que podía frenar el deterioro cognitivo en Alzheimer ya calado ya está fuera incluso de la psicología y ya es imparable como digo es una mala traducción bueno pues este es los típicos modelos de cajas y flechos que veremos muchos aquí os vais a hablar de esos modelos y ya sabéis que luego en los años 80 pues surgen los modelos conexionistas que aquí ya no hay caja y flecha aquí hay nodos sería algo así como neuronas caricaturizadas y conexiones entre ellas esto fue tuvo mucho vigor en su momento parecía que iba a ser un nuevo paradigma y los ingenieros de la inteligencia artificial empezaron a hacer modelos de este tipo de redes neuronales luego decayó su interés y últimamente en los últimos 5 años ha vuelto a ser rescatado con fuerza en el ámbito de la inteligencia artificial con lo que ahora se llama machine learning o deep learning que es también redes neuronales lo que pasa es que aprovechando que ahora tenemos ya ordenes más potentes ahora le pueden meter miles de nodos puedes poner un montón de capas y puedes meterle un montón de datos que están en la red para que esa red aprenda a percibir algo a reconocer algo y entonces hay un nuevo despertar de la inteligencia artificial ya caerá de nuevo ya caerá de nuevo porque están prometiendo cosas que no van a poder cumplir ¿no? como pasando en otras ocasiones bueno esto ya es el que surge en los años 80 y por seguir un poco ese desarrollo histórico los años 90 y ya principios del siglo XXI ya llevamos casi 20 años del siglo XXI ¿quién lo va a decir? y seguimos igual no hay coche voladores ni nada ni teletransportadores pues lo hemos ahora hecho colaborar y de manera muy muy realmente muy estrecha y yo creo que muy útil muy interesante con las disciplinas de la neurociencia de hecho esto de la neurociencia es una nueva disciplina en realidad lo habréis visto continuamente ¿no? cuando sale de neurociencia pues siempre se coloca como padre fundador de la neurociencia a Santiago Ramón y Caja que esto es el primero que estableció la doctrina de la neurona y dijo que el cerebro está compuesto por estas unidades discretas que de hecho ni hay contactos físicos entre ellas porque la sinapsis hay un espacio intersináptico y entonces hay un desarrollo muy importante pero también quiero dejaros claro y es posible que me hayáis visto hablar de esto en otros foros que tampoco nos dejemos obnubilar por estas técnicas estamos muy acostumbrados a ver cerebros coloreados ahora en revistas no solo en investigación sino también en revistas divulgativas o presas generalistas esto no es una fotografía del cerebro esto no te lee lo que hay en tu cabeza son técnicas indirectas también están midiendo por variables fisiológicas la cantidad en el caso de la resumación malética funcional la cantidad de oxigenación de la sangre y además es que esto no es una foto directa de una actuación concreta en realidad esto es una representación gráfica de un efecto experimental porque tienes que tener dos condiciones una de control y otra experimental y restar ambos cerebros y lo que sobrevive tú piensas que está vinculado especialmente a una de las tareas o de los procesos que estás estudiando es decir sigue siendo importante un diseño experimental correcto sigue siendo necesarios paradigmas experimentales como los que empieza la psicología y es necesario que haya una teoría que someter a contraste los psicólogos seguimos siendo muy importantes en esta provisión de tareas de paradigmas de cuestionarios de test y también en la adaptación de teoría ¿vale? así que no es que se haya cambiado una cosa por la otra se ha completado es otra fuente de información a veces tan indirecta como el tiempo de reacción o tan indirecta como lo hacía todo yo más de una vez lo podemos ver a lo largo de la asignatura ¿vale? bueno mirad si tuviéramos que hacer una representación de un modelo de nuestro modelo para la asignatura nuestro modelo de cajas y flechas nuestro sujeto lingüista o lingüístico ¿no? pues podríamos hacer algo parecido a esto ¿de acuerdo? como veis podemos hablar de un sistema que tiene diferentes fases que ocurren de manera quizás no estrictamente secuencial los primeros modelos de la psicología cognitiva eran estrictamente secuenciales es decir hasta que no terminara el procesamiento en una caja no se enviaba el resultado a la siguiente caja así que el output de una caja era el input de la otra y hasta que no se completaba el proceso perceptivo no se enviaba el resultado a los procesadores hoy en día no se mantiene eso hoy en día se habla más del procesamiento en cascada desde el mismo inicio del procesamiento perceptivo se están enviando resultados parciales a las siguientes fases del procesamiento de manera que están activas poco a poco todas en algún momento todas están activas y se pueden influir mutuamente así que en este modelo habría que poner flechas de retorno flechas de feedback o de retroalimentación pero bueno básicamente podemos hablar que el estímulo ya sea sonoro o sea visual primero es percibido en su característica de la perspectiva básica toda expresión lingüística es un sonido en el aire en un medio en el aire o en otro medio o es una expresión en un soporte ¿no? si lo escribimos eso tenemos que percibirlo luego tenemos que extraer las palabras que lo componen eso lo que se habla los procesos léxicos léxico se refiere a palabras por ejemplo cuando hablemos de acceso al léxico es como el acceso a nuestro diccionario de palabras que tenemos ahora todos tenemos nuestro propio diccionario de palabras algunas las entendemos otras serán nuevas completamente y eso nos permite identificar si un conjunto de fonemas que cumple la regla morfológica de una lengua si es una palabra o no con tomi si yo digo con tomi eso no es una palabra ¿no? eso es una pseudo palabra se puede pronunciar que yo sepa ¿tiene significado con tomi para vosotros? para mí no tiene ningún significado con tomi pero bueno si ahora ha montado una empresa que se llama con tomi pues con el tiempo vamos a comer la palabra bueno los procesos sintácticos serían las reglas que ya sabéis juntan esas palabras en frases que tengan significado y el siguiente paso sería aplicar procesos semánticos pragmáticos como los que hemos visto contextuales de inferencia de cosas que no están directamente ahí de aplicación de guiones nuestro guión de un cumpleaños nuestro guión de una cena nuestro guión de un partido de fútbol todos tenemos escuelas en la cabeza para finalmente lograr esa representación del conocimiento ese implante en vuestras cabezas esa estructura profunda y en esto tenemos tanto procesos de arriba abajo como de de abajo arriba como de arriba abajo botón up top down que conocéis perfectamente que habéis pedido otras asignaturas pero que aquí todavía se hacen más importantes porque sin la rotación de significado de aplicación de estructura no somos capaces de dar significado completo a lo que estamos escuchando ¿vale? bueno daos cuenta que hablar en realidad se parece más a tocar el piano o tocar la guitarra hablar es simplemente mover el músculo de una forma tremendamente precisa tremendamente precisa tremendamente complicada la diferencia entre los fonemas es muy pequeña en realidad y muchas veces depende del momento en que esa explosión de aire sea en nuestra boca para que una palabra sea un fonema sea diferente a otro y ya sabemos que con un solo fonema puede haber diferencia entre dos palabras entre decir pala o bala pues que va a haber un mundo decir mesa o misa puede haber y muchas otras cosas o entre decir fallar o otras palabras parecidas como una vez le pasó a Zapatero hablando de Rusia bueno no sé si recordáis aquello pero pues no dijo no dijo fallar sino fallar y bueno pues eso fue gracioso y fijaos Rajoy si habrá cometido errores que alguna vez la veremos aquí es que realmente gracioso bueno pero en realidad lo importante de hablar no es eso lo importante es cómo las ideas son capaces de transformarse en esa armonía de movimientos musculares igual que cómo es posible que un músico sea capaz de imaginar una sinfonía y tocar un instrumento esa es la grandeza de este proceso pero vamos a tener que dejar aquí porque son ya casi y media así que el próximo día continuaremos por este punto y recordar formar vuestros frazoides ¿vale? a ver si el próximo día como decía alguna y nos juntamos yo intentaré también hacer alguna ¿de acuerdo? si tenéis alguna duda sobre lo que hemos tratado y queréis que en la semana que viene lo tratemos pues yo mira si me escribís un correíto y así me lo preparo y creo algún ejemplo yo encantaría esto ya os vale como consejo para cualquier otra clase ¿vale? que cualquier cosa que queréis que tratemos que ya la hayamos trabajado pero queréis que volvamos a ella me escribís un correíto así la repaso y busco alguna cosita ¿vale? y nada gracias por venir buenas noches y voy a darle a a ver si soy capaz de cortar la grabación vale bueno pues la semana pasada bueno pues la semana pasada llevamos muy poco tiempo hablando la semana pasada estímulo de este modelo de los procesos perceptivos comunes a todo estímulo auditivo se hace un reconocimiento específico relacionado con el procesamiento fonológico o fonético los procesos lésicos se refieren en el acceso a ese diccionario mental donde tenemos las palabras que conocemos de un idioma es reconocer que esa palabra forma parte del conjunto de palabras que conocemos del vocabulario mental que tenemos nuestro vocabulario mental los procesos sintácticos se referían a las reglas gramaticales que permiten construir frases oraciones a partir de la combinación de esas palabras ya sabéis que lo principal en el lenguaje es transmitir actos predicativos algo o alguien hace algo un sintagma nominal un sintagma verbal algo o alguien hace algo tenemos también que incluir los procesos semánticos o pragmáticos es decir el acceso al significado de las cosas la aplicación de nuestro conocimiento extralingüístico de nuestro conocimiento de sentido común del mundo de cómo funcionan las cosas para completar la información que recibimos ¿vale? y finalmente eso nos lleva a que representemos un significado en nuestra clareza esos implantes mentales de los que os hablaba la semana pasada nosotros pensamos en algo lo convertimos en lenguaje el oyente lo descodifica para hacer su propia imagen semántica su representación del mundo y decíamos que al fin y al cabo es increíble la capacidad que tenemos de transmitir ideas simplemente haciendo ruiditos con la boca simplemente moviendo nuestros músculos orofaringeos la lengua también la boca los labios que nos permiten algo así como si tocáramos un instrumento con unas pocas notas construir todo un mundo de significado y poder transmitirlo incluso a generaciones futuro grabarlo como aquí estoy haciendo en mi lenguaje o transmitirlo a través de otro código también lingüístico que sería el lenguaje escrito ¿vale? recordad que este es un tema introductorio así que vamos a ver con más cosillas centrales en la psicología del lenguaje sin el contexto sin nuestro conocimiento extralingüístico no podemos llegar a descodificar completamente el mensaje del lenguaje necesitamos aplicar eso hay muchos procesos que ponemos nosotros sobre el mensaje se me olvidó decir una cosita en la anterior transparencia pero es algo que conocéis muy bien porque habéis estudiado muchas asignaturas esta dicotomía entre los procesos que se llaman bottom bottom up y los procesos que se llaman top down los procesos bottom up son aquellos procesos guiados por los datos es decir el mero procesamiento del estímulo sin que yo tenga que aplicarle conocimiento previo me permite acceder a la composición de las palabras soy capaz de escuchar una palabra porque soy capaz de realizar una serie de procesos perspectivos y fonológicos para poder adquirir esa palabra y entenderla pero también hay procesos de arriba a abajo o guiados por el conocimiento o guiados por el concepto actualmente puedo completar la información que recibo con mis conocimientos previos algunos de tipo lingüístico algunos de tipo extralingüístico hay muchos fenómenos que demuestran la influencia de ese procesamiento de mi conocimiento previo para completar el lenguaje aquí tenéis un párrafo que también aparece en el manual y que quizás de vez en cuando aparecerá por twitter y podréis ver ahí veis que son una serie de palabras en las que se han desordenado las letras se mantienen la primera y la última y podemos leerlos sin demasiados problemas después de unos pocos segundos y podemos leer algo así como según estudio de una universidad inglesa seguir leyendo aunque sea mentalmente no importa el orden que las letras estén escritas la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta somos capaces de ordenar esas letras porque disponemos de la representación en nuestro vocabulario mental en nuestro almacén léxico de esas palabras y podemos con un proceso tomtown darle orden y concierto a algo que está desordenado ¿vale? esto lo habréis visto seguramente en alguna ocasión tenéis aquí otros ejemplos que también estaréis traídos del libro aquí por ejemplo ¿qué palabra es la que leéis o accedéis o habéis visto a primera a primera a primera vista? ¿qué es lo que leeríais ahí? lo habitual es leer China daos cuenta que lo que aquí es una H aquí se transforma en una A es el mismo símbolo es una letra que está a medio camino entre la A y la H pero ¿qué ocurre? pues que entre la palabra China o la palabra caína que sería otra opción elegimos China porque fue una parte de nuestro lección ¿vale? bueno una estudiante y también buena amiga que el año pasado estuvo aquí en la tutoría hace poco me decía que en Colombia si existe la palabra caína que suele ser como una especie de diminutivo de cocaína o sea que bueno pues alguien que tenga que conozca la cultura colombiana pues a lo mejor aquí tendría dificultad entre elegir China o caína o bueno o dependiendo de su hábito y de su afición a la droga pues a lo mejor leería caína no lo sé aquí tenéis otros ejemplos de palabras que no están completas palabras que tienen ruido palabras que completamos café, cena, piso tubo no tenemos problema para leer eso a pesar de que no están completas en realidad no estaba para café en realidad podría ser otra palabra podría ser cae con dos e's en vez de cena podría ser una c una f algo diferente en vez de piso podría ser piso pero en vez de tubo podría ser tubo pero elegimos la opción que tenga carácter de palabras o en caso de que haya dos palabras por la que tenga más frecuencia léxica la que utilicemos con más frecuencia y aquí tienes otro buen ejemplo del efecto del contexto este número 13 que tenemos en mitad de esta cruz se puede transformar en una letra B dependiendo de cómo lo leamos si lo leemos en horizontal ABC si lo leemos en vertical 12 13 14 es el mismo símbolo lo que cambia es el contexto en el que lo estamos circunscribiendo y por lo tanto interpretando estamos aplicando nosotros por lo tanto como digo un conocimiento que tenemos en nuestra cabeza así que somos capaces de leer letras incluso aunque leer palabras perdón aunque le falten letras ¿de acuerdo? bueno otro aspecto importante que veremos será el concepto de modularidad que seguro habéis visto ya en algunas otras asignaturas posiblemente en psicología de la memoria ¿qué es la modularidad? bueno es la propuesta que en concreto fue desarrollada por un filósofo de la mente que es Jerry Fodor uno de los filósofos cognitivos más conocidos que plantea que los procesos cognitivos están organizados en módulos al menos él lo aplicaba a los procesos perceptivos ¿y qué es un módulo? pues sería algo así como una especie de órgano mental separado de los demás en lo que se realiza un procesamiento rápido automático obligatorio aislado de otros procesos y que por lo tanto nos permite obtener información muy rápida sin darnos cuenta de cuáles son los procesos involucrados y además relativamente aislada o separada de otras fuentes de conocimiento en el ámbito perceptivo por ejemplo se habla de diferentes módulos se habla de la presión de color como un módulo específico de la presión del movimiento de la percepción de la tercera dimensión o visión estereoscópica y de hecho conocemos que hay personas con daño cerebral que tienen lesiones que afectan específicamente alguna de esa función personas que tienen por ejemplo lesiones en el área V5 o también llamada MT de medial temporal lóbulo medial temporal pues tienen un tipo de visión distorsionada del movimiento lo que se llama kinetopsia no perciben bien el movimiento de los objetos un coche alejado de pronto aparece delante de ellos no ven el tránsito o si tienen que servir café o un zumo de una jarra o un vaso no ven como el líquido va cayendo ven como si fuera una especie de columna de líquido inmóvil estática otras personas que tienen lesiones en el área visual número 4 V4 tienen lo que se llaman cegueras corticales alcológicos bueno pues son diferentes módulos que trabajan de manera más o menos aislamada esto Fodor lo propuso sobre todo para procesamiento perceptivo en diferentes modalidades la audición la percepción lo interesante es que hay autores que han intentado o que han considerado que el lenguaje también sería un módulo específico como una especie de órgano del lenguaje que tiene una predisposición innata determinada un desarrollo peculiar y que está aislado relativamente de otro proceso y el principal defensor de ese módulo órgano del lenguaje como si fuera una especie de sistema digestivo pero para el lenguaje con su propio desarrollo con su propia dinámica y con una herencia genética asociada fue Chomsky Chomsky planteó que tenemos que tener algo así como una especie de dispositivo de exquisición del lenguaje ¿cuáles son algunos de los argumentos de los teóricos que defienden esto? pues defienden que aprendemos el lenguaje cuando somos pequeñitos de manera espontánea es decir sin una instrucción formal y en muy poco tiempo para lo complejo que es en tres o cuatro años un niño ya domina un lenguaje a un nivel suficiente para poder desenvolverse y seguir aprendiendo compararlo con la dificultad que tenemos cuando somos adultos para aprender un nuevo idioma y ellos lo aprenden sin tener que estudiarlo simplemente expuestos al mismo estos son argumentos que ellos plantean y aquí hay un debate potente y muy fuerte porque si es verdad que tenemos que tener una predisposición innata al habla a hablar como hablamos porque tenemos un sistema orofarínseo que no tiene parangón ni ninguna otra especie tenemos una capacidad tremenda para hacer mucho diferente tipo de sentido y una capacidad también tremenda para entender los fonemas de la lengua a la que nos exponemos si parece que tenemos una predisposición innata al habla la pregunta es si tenemos una predisposición innata al lenguaje como un conjunto de reglas gramaticales Chonsky sí planteaba eso Chonsky dice que estamos predispuestos innatamente a entender la sintaxis es decir que la gramática la sintaxis las reglas del lenguaje también forman parte de ese oro el grano del lenguaje que propone y claro pues ¿qué hicieron los psicólogos y los antropólogos de inspiración chonskiana? pues ir a buscar si podemos encontrar una especie como de gramática universal que sea común a todas las lenguas porque si la encontramos podremos decir que esa gramática la tenemos predispuesta de manera innata y luego pues podrá ser flexible para adaptarse a los lenguajes concretos que aprendamos y en esa aventura están todavía es verdad que hay una serie de características comunes a todos los lenguajes pero es tan escueta que al final no tenemos muy claro si es que es la forma mínima en la que un lenguaje cualquiera que fuera se pueda dar cualquier lenguaje incluso formal se pudiera dar o si realmente está predispuesta innatamente el debate continúa como digo si está claro que tenemos una predisposición a la habla y que ha tenido que ser desarrollada en el curso de la evolución ya que tengamos una predisposición genética a la gramática eso está tan claro durante mucho tiempo en los años 70 y 80 fue una hipótesis muy potente hay un libro famoso de uno de los más importantes psicólogos del lenguaje que aparecerán varias veces aquí en la asignatura que se llama Steven Pinker que no sé si lo conocéis yo me lo crucé el otro día en Barajas curiosamente me lo crucé en Barajas no sé qué haría por aquí o si venía de algún otro destino pero nunca lo había cruzado no sé si lo conocéis conocéis a Steven Pinker ahora se ha hecho muy famoso porque está escribiendo libros y defendiendo una especie de hipótesis de que el mundo va a mejor una especie de nueva ilustración y él intenta defender que el mundo va a mejor a pesar de todas las catástrofes de todos los conflictos humanos la cosa va a mejor las guerras cada vez se producen con menos frecuencia y matemocracia tiene esa especie de hipótesis pero bueno él durante mucho tiempo ha sido psicólogo del lenguaje y él tiene un libro que se llama El instinto del lenguaje el nombre ya indica por dónde va su proposición en este aspecto mucho esquiana defender que hay una predisposición innata al lenguaje e intentar encontrar por lo tanto que es común a todas las culturas humanas muy bien no sé si me dejo algo de eso vale claro estamos relacionados con este tema de que si hay una predisposición innata entonces habrá un módulo que se desarrollará como otro órgano cualquiera bueno vamos a terminar este capítulo introductorio hablando un poquito de los métodos de investigación si hemos hablado un poquito de la historia hemos hablado de la singularidad del lenguaje humano y hemos hablado de algunos de los aspectos centrales para poder caracterizar esta disciplina pues hay que hablar un poquito de los métodos de investigación los iremos concretando no os preocupéis si tenéis esa inquietud no os preocupéis que os vais a hartar de ver métodos de ver paradigmas de ver experimentos es una asignatura de psicología experimental pues vamos a ver muchas tareas muchos experimentos yo intentaré siempre hacer mucho hincapié en explicar bien los experimentos los que ya me conocéis de otras tutorías sabéis que creo que es muy importante que las tutorías se empleen para eso porque al fin y al cabo estos son nuestros sistemas de obtención de información son nuestros microscopios son nuestros telescopios son nuestros electrocardiogramas bueno el electrocardiograma si lo utilizamos nosotros no hace falta ni utilizarlo como metáfora son nuestros aceleradores de partículas así como tomamos datos con tareas ¿y cuáles son los métodos de investigación principales que se han utilizado en psicología del lenguaje? pues depende del campo del proceso concreto en el campo de la comprensión del lenguaje sobre todo se ha utilizado experimentos experimentos de laboratorio y en el campo de la producción del lenguaje que es más difícil de estudiar se ha utilizado sobre todo la observación ¿por qué la producción es más difícil? porque la producción es algo espontáneo es algo que depende de lo que un sujeto quiera comunicar entonces es más fácil actuar con una metodología pasiva se han investigado muchos discursos habla espontánea de la gente investigando las pausas entre palabras las vacilaciones y muchas veces los errores los errores son muy informativos en muchos campos pero en el campo de la producción del lenguaje muy informativos de lo que está ocurriendo en la cabeza de la gente cuando están intentando hacer esa transformación desde una imagen mental o un pensamiento o una idea al lenguaje en el campo de la comprensión se utiliza más la experimentación presentar estímulos ya sean auditivos o sean visuales y que el participante tenga que hacer alguna tarea con ello así que es un método más activo en que tú induces al sujeto a que haga algo tú controlas las variables como experimentador que eres y ya sabéis que es siempre preferible una metodología experimental antes que una metodología correlacional pero muchas veces no podemos investigar las cosas de manera experimental y cosas que no podemos realizar no solo por temas éticos sino también por temas de imposibilidad del objeto de estudio bueno se han tomado medidas tanto de tipo conductual en la psicología experimental más clásica como también de tipo fisiológico en esa hibridación de la que ya os decía interdisciplinaridad que os decía la semana pasada con la neurociencia en el campo de datos conductuales se han utilizado muchas medidas de recuerdo por ejemplo para estudiar la compresión de un texto pues el participante tiene que leer un texto y luego lo que examinamos es el recuerdo que le queda de ese texto esto es muy interesante porque también se puede investigar ahí cuáles son esas inferencias esa información extralingüística esos procesos top down que el sujeto pone porque cuando estamos comprando un texto añadimos eso luego puede que recordemos cosas que no estaban realmente en el texto que hemos inferido que hemos añadido que hemos sumado que hemos construido ya vimos aquí esa diferencia entre la estructura profunda y la estructura superficial en poco tiempo olvidamos la estructura superficial y nos quedamos con la molla del mensaje esto lo veremos con tareas de ese tipo de recuerdos la memoria el lenguaje está muy relacionado incluso cuando hablamos de memoria a corto plazo o working memory que es la que tenéis que memoria operativa la que tenéis que tener en funcionamiento ahora para entender este hilo de mensaje otra variable dependiente medida muy utilizada que conocéis de sobre el tiempo de reacción en psicología de la atención he visto miles de experimentos de tiempo de reacción en psicología de la atención también en memoria también pues aquí también vamos a hablar de tareas de tiempo de reacción a veces tiempo de reacción pulsando teclas o tiempo de reacción pronunciando palabras con una llave vocal una vocal key que nos permite examinar la velocidad con la que se realizan ciertos procesos que correlaciona directamente con la complejidad de un proceso cuanto más tiempo se trata de responder siempre y cuando el sujeto se le diga que tiene que responder con rapidez que tenga esa exigencia eso quiere decir que más complejo es ese proceso y eso nos permite inferir qué está pasando y qué ocurre entre esas cajas y cómo se relacionan esas flechas que veis otra medida conductual muy utilizada en psicología del lenguaje sobre todo en psicología de la lectura como podréis suponer inmediatamente es la máquina de movimiento de registro de los movimientos oculares el eye tracker o la técnica es el eye tracking es muy útil ver las fijaciones esto también lo habéis visto en psicología de atención las fijaciones que realiza el participante y los movimientos sacádicos ¿de acuerdo? y bueno ya veremos cómo las fijaciones no se posan en todas las palabras no es necesario se posan en algunas palabras y veremos en cuáles especialmente en qué parte de la palabra ya lo veremos en su momento ¿vale? cuando veamos un capítulo específico de cada lectura es un capítulo muy bonito con respecto a técnicas fisiológicas o técnicas psicofisiológicas bueno pues en psicología lenguaje la más utilizada sin duda ha sido la electrofisiología en concreto los potenciales evocados o los potenciales eventos relacionados ¿vale? esas ondas que sabéis que se pueden extraer del fondo de ruido que son las ondas del electroencefalograma con electrodos que se colocan en el cuello cabelludo de los participantes ¿no? conocéis seguro con nombre y apellido muchas de esas ondas ¿no? pues la N200 la P300 ya sabéis que la letra inicial se refiere a la polaridad se refiere al voltaje si es positivo o negativo y luego la cifra posterior se refiere a la latencia cuando se suele producir la N200 es una onda negativa que suele ocurrir a los 200 milisegundos de presentado el evento sea una palabra o sea un sonido aquí hablaremos por ejemplo de la N400 que es un potencial que está relacionado con la conmodencia gramatical lo veremos en su momento que ha sido muy útil un poquito más tardío que nosotros ¿no? N200 más temprano P300 y N400 ¿no? ya os anunciaba antes que en el campo de la producción de lenguaje se utiliza sobre todo la observación se han cogido registros de habla espontánea aunque también en los últimos años se están desarrollando técnicas experimentales para inducir la producción en el laboratorio y aquí por supuesto lo veremos que han sido muy útiles o sea que ya se ha dado el paso también desde la mera observación pasiva a la inducción experimental activa por parte de los experimentadores y lo veremos en su momento con aunque no hablaremos mucho de la producción la mayor parte del temario va a ser compresión compresión auditiva compresión lectora pero hablaremos un poquito también de producción ¿vale? y bueno creo que se me ha pasado ponerlo antes pero lo pongo ahora si tenéis interés en explorar esta idea de la modularidad de la mente aquí tenéis pues la obra donde Jerry Fordor debate sobre este tema que está también traducido al castellano en la editorial Morata y del año 80 y tantos creo que era ¿no? antes lo ponía bueno no sé si lo pone también por aquí 83 o sea que ya ha pasado bastante tiempo pero bueno siempre interesante leer a Jerry Fordor tiene Jerry Fordor otro libro que se llama La explicación psicológica un libro muy interesante de carácter muy cognitivo donde defiende cuál es el nivel de explicación propio de la psicología independiente de otros niveles y los problemas que eso nos conlleva bueno esta frase hoy de ya la vi la semana pasada si no tenéis ninguna pregunta o aportación o nada que decir pues pasamos al siguiente tema ¿os parece bien? vamos a pasar al siguiente tema creo que todo el tiempo es